Totalmente, esa es la intención y bueno, también es la intención que trajeron la licenciada Natalia Ponferrada, que está al frente de la Secretaría de Turismo de la provincia, ya que estamos embarcados en un importante proyecto del Centro de Interpretación Arqueológico, que es un proyecto que nació del municipio y bueno, ahora tenemos esta gran expectativa de que con esta audiencia pública, realmente, quienes son los inversores de este proyecto, el Banco de Desarrollo de América Latina, que puedan tener una muy buena impresión y un buen análisis de que esta obra es realmente necesaria para San José. Así que eso se vino trabajando junto a todo el equipo de la licenciada Natalia Ponferrada, involucrado varios arquitectos desde Capital, digo bien, Capital Provincial, también nos visitó un museólogo, biólogas y bueno, y esto sumado al equipo de trabajo de la Municipalidad de San José, que también tenemos el asesoramiento fundamental, podría decir yo así, del doctor Catril Greco, doctor en arqueología, también acompañado Natalia Petrucci, que es una bióloga, también se encuentra Natalia Palamarsuk y también la señorita Viviana Isasmenti, que ellos están apuntalando este proyecto, trabajando con nuestra gente para que podamos tener el peso necesario para que este proyecto realmente sea aprobado y con un importante financiamiento, así que esto lo va a administrar el gobierno de la provincia, de la doctora Lucía Corpazia, a través de la Secretaría de Turismo de la provincia, y bueno, pero necesita ciertos avales para que se pueda concretar y en eso estamos trabajando, y hoy con la audiencia pública, como decía vos, que es importante que el pueblo venga, participe y... ¿Se evacúe de las dudas? Todas las dudas que puedan evacuar, si los aporte también es importante, ¿no? Porque hay mucha gente que puede aportar muchas ideas para que esto se cristalice, así que estamos con una gran expectativa esto a punto de comenzar. Intendente, recordemos dónde se van a comenzar a levantar los cimientos de este gran proyecto. Bueno, en caso de concretarse, que eso yo lo doy como algo bastante positivo, va a estar emplazado en donde está la construcción de la hostería municipal, hacia el sector sur sería en este caso, allí se está buscando un lugar que esté contiguo contiguo a esta obra importante, que también incluye un paseo artesanal y otras obras en diferentes etapas, ¿no? Pero en ese sector se va a emplazar este centro de interpretación. ¿Esto le va a dar un gran realce a la cultura y al turismo en San José? Sin lugar a dudas, y eso es lo que desde un primer momento nos hemos planteado en esta gestión del Frente Unido por San José, de pensar que tenemos un gran potencial en lo referente al turismo. Es un distrito que tiene, me quedo corto diciéndote que 37 sitios arqueológicos y de lo más variado, sitios arqueológicos como el primero que se estudió en Argentina, que es el sitio de Loma Rica, tenemos el campo de petroglifo y pictografías en Ampajango, el Mendocino, por citarte alguno, Fama Balasto, en fin, hay tantos sitios arqueológicos, lugares que están siendo estudiados y que también estamos involucrando en nuestro caso a colegios, profesores, estudiosos del tema y recibiendo también un importante aporte de ideas, ¿no? Para fundamentar y consolidar estos proyectos. Así que creo que estamos por el buen camino, pero sin la participación del pueblo estas cosas no se pueden concretar y creo que hoy está dando una muestra de que participando podemos ir por el mejor camino, dando pasos que seguramente no serán pasos muy acelerados, pero sentar buenas bases para que se potencie toda esta zona como un buen destino turístico. Yo creo que hay que trabajar en forma coordinada como región, hay mucho por mostrar acá en los Valles Calchaquíes, también sobre la Ruta 40 y aún más hay muchos departamentos vecinos que podemos conformar un circuito turístico del oeste catamarqueño espectacular realmente.